Hola a todos, hoy en este vídeo vamos a crear una base de datos multimedia para una pequeña biblioteca. Imagínense que estamos en un colegio o escuela, tenemos una serie de libros y queremos de alguna forma sistematizar las búsquedas para que los alumnos y profesores puedan tener acceso al contenido de esos libros. Este vídeo también va a ser muy útil para aquellas personas que cuentan con una biblioteca en su casa y desean de alguna forma ordenar o administrar todos sus libros y contenido multimedia. También para aquellas empresas que desean de alguna forma sistematizar lo que son los manuales de las máquinas, procesos, políticas de la empresa, etcétera, de forma que los empleados puedan tener acceso a esos documentos de forma rápida y sencilla. Para este ejemplo voy a utilizar una tablet con Windows, pero también podríamos hacerlo desde un portátil o PC de escritorio. Yo aquí ya he instalado Google Drive. Google Drive lo que me va a permitir es compartir todo lo que yo copie en esta carpeta. Voy a poder verlo desde otros computadores, tablets, celulares, etcétera. La idea es que a través de Google Drive yo pueda compartir mi base de datos con otros usuarios. Si yo no quisiera utilizar Google Drive, podría entonces utilizar una red de área local común y corriente, compartiría la carpeta data de solo lectura y de esa forma los usuarios podrían acceder a la base de datos para solamente consultar la información que yo guarde en ella. La ventaja de utilizar Google Drive es que puede hacer que un estudiante que esté en su casa pueda consultar la biblioteca del colegio. Bueno, en Google Drive yo ya he copiado el programa data. Es nuestra base de datos. Es un programa portable, es decir, no requiere instalación. Yo lo podría ejecutar directamente desde una memoria USB o en este caso directamente desde la nube. Bien, ingresemos entonces a data. Aquí vamos a encontrar el ejecutable. Esta es la interfaz de data. Si quieren saber más de cómo crear los formularios, cómo modificarlos, cómo realizar búsquedas, pues les recomendaría hacer clic en el link de ayuda que trae el programa. En nuestro caso, pues vamos simplemente a seleccionar el formulario colección de libros. Y aquí data nos va a traer los campos para empezar a llenar la información de nuestro libro. Bueno, ya he ingresado toda la información del libro que deseo registrar en mi base de datos y también he incluido algunas direcciones web, ya que el programa data me permite abrirlas haciendo doble clic sobre ellas. Bien, ahora procedo a guardar el registro. Y una vez guardado, podré tener acceso al contenido multimedia. Lo voy a abrir presionando este botón. Y como observarán, data crea una serie de carpetas para ordenar todo el contenido multimedia relacionado con el libro que acabo de registrar. Bien, ahora voy a mostrarles cómo capturar todo ese contenido multimedia utilizando una tablet con Windows. También vamos a leer el código de barras de los libros a través de la cámara integrada de la tablet, lo cual nos va a permitir poder identificar un libro de forma mucho más rápido. En caso de no tener código de barras, podemos etiquetar los libros con un consecutivo y simplemente digitando ese consecutivo podríamos encontrar el libro. Bien, vamos entonces a ver cómo trabajamos la tablet, la cámara y el programa data. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para continuar quiero mostrarles la aplicación que utilicé para leer los códigos de barras se llama Easy Barcode Scanner en la tienda encuentran diferentes aplicaciones de código de barras pero este resultó ser el más sencillo y práctico de utilizar. bien ahora lo que vamos a hacer es simplemente ingresar a Google Drive y definir cuáles son los usuarios que pueden acceder a mi base de datos pero solamente para consultas y no para modificar la información. Para esto voy a ingresar a Google Drive voy a seleccionar ir a Google Drive en la web aquí podemos encontrar la carpeta data que es donde almaceno pues la base de datos de la biblioteca y a continuación voy a seleccionar los usuarios o correos que pueden ver esa información. Seleccionamos la carpeta que deseamos compartir del menú seleccionamos compartir compartir nuevamente y en este punto ingresamos los correos de los usuarios que podrán consultar nuestra base de datos pero no modificarla para esto último al lado del correo seleccionamos puede ver. Bueno eso ha sido todo como habrán observado hemos utilizado programas y servicios gratuitos como data Google Drive la aplicación para leer códigos una tablet con Windows una cámara para leer los códigos de barras y todo de forma muy muy simple muy sencilla. No hemos necesitado tener conocimientos en la creación de datos y no estamos amarrados a un disco duro o a una computadora ya que nuestra base de datos está guardada en la nube. Bueno solo queda pedirles que le den me gusta al vídeo compartirlo suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad chao Gracias. 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 Gracias.